Lo que puede hacer la población es en su patio hacer acciones de saneamiento para el reparto. O sea, estamos enfocando más en la participación de la población en la círcula de agua. Porque es peligroso. No, yo te entiendo, precisamente visualizando el tipo de actividades que hemos descrito un poco en la cuestión de comunicación y de información de las actividades, tenemos que saber cuáles son las que convocamos para el pensamiento saludable, para la población en general y cuáles son acciones focalizadas en determinados... Yo pienso que en el festival... Eso tenemos que definir la estrategia de comunicación en lo que va a salir por el televisor, porque sin saneamiento del arroyo, no podemos decirlo. Que eso, en fin, por eso hay que afilar los dientes, los colaboradores, digamos, en cada una de las actividades, eso hay que tenerlo en una caula. Así. Y de hecho, pues hago lo que ella dice, y estoy de acuerdo. Y de hecho, para poder comer los dos... El saneamiento del arroyo lo va a hacer los mismos comunitarios que viven en el área, porque son los mismos trabajadores de la antigada de que trabajan en el área de la acción de saneamiento. Y de hecho, que desgraciadamente son los mismos... Que son los mismos que el sol. Exacto. Vamos a ir a la obra y vamos a ir a la de... Oye, le... Vamos a ir a la de... 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 Entonces, eso sí lo tenemos bien claro. Ahí no se puede entender... Una cosa que salió aquí es que ellos ahora están motivados en hacer un material de reciclaje, como bien le dije a ustedes, lo que ustedes es producir un material audiovisual para venderlo. Nosotros tenemos la persona que puede hacer el contenido de todo el tema de reciclaje, como el ruido de la fuente. Y nosotros... Bueno, ellos tienen el presupuesto, pero no tenían ni idea. Nosotros tenemos la persona, tenemos la idea, tenemos la forma para transmitirlo. Lo que nos hace falta, si tenemos un financiamiento, mejor todo. Mira... Porque así no depende del presupuesto del sector para la campaña. A ver, doctor Rayo, el que con regla, con... Me alegro que hay hablado de la fuente, porque la verdad que a mí se me ha obligado y es importante. No, a mí no se me ha obligado. No, pero a mí ellos no se me ha obligado. No, pero a mí ellos no se me ha obligado, porque saben que este día está muy bien. A ver... Y además, la obra de la fuente, yo creo que la deben conocer todo. Porque... La verdad que... Que el que tiene un trabajo muy... Él es barro más mente, va a estar con nosotros el cuadro de abrir el material. En la... 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 que le dimos fue la rana, porque no solo porque se llama la rana, sino porque la rana en la cultura indiana cubana es Atabeira, o Atabeira, como llamamos nosotros, o sea, estaba relacionada con la lluvia y con lo que él está preparando la cultura. Yo creo que aquí cerramos la llamada de la Fuente y a otros artistas. La idea es que presenten un proyecto en... No, 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 bien, zapataron sus ojos, lo que saben preparar contenido que están de la hora, los otros son contadores de esa forma que le damos a la historia. Yo prefiero lidiar directamente con el que va a proveer, proveernos ahora mismo el financiamiento cualquiera que este sea. Nosotros le decimos cuál es la idea, el concepto, porque después ya lo tenía preparado. Ya veo que a la mujer le dije, en cualquier momento le damos a empezar a grabar. Vamos a hacer una serie completa. Del deciflaje solo a partir de todo uno de agua. El litro y medio de agua es el famoso. Solo a partir de eso y vamos a hacer una serie entera de deciflaje. Ahora, si se puede sumar la profesión al proyecto, nosotros enmarcamos el contenido en tiempo, en formato, en estilo, en todo, y podemos ponerlo en función después de toda la transmisión. Pero si ya no tiene ese proyecto, lo que tenemos que hacer es canalizarlo. ¿Cómo se llama Montero? No solo se llama Montero. No solo se llama Montero, eso es a todas las instituciones que tienen presupuesto. No vamos a decir Podio, presupuesto. Le hacemos llegar un proyecto y el cabo a veces pueden asumir. A ver, aquí tuvimos mucho, materiales. Incluso aquí debemos tener mucho cuidado porque nuestra empresa ya tiene un convenio que no son Montero y ellos se sienten que cumplen porque, a ver, les auspicia en el festival de joya, en el festival de ya, en el tambor, o sea, varios eventos que tiene la empresa. Pero aquí le cogimos la debilidad. A ver, dentro de Madre Tierra, todavía no está la fecha, nosotros que estamos en el 2015. Vamos a decir que es la fecha de responsabilidad ambiental. Invitamos a todas las organizaciones a que pongan lo que hacen en materia de responsabilidad ambiental. Claro, siempre va la fundación, o sea, UNICE, UNED, pero ¿qué pretendemos? Que aquí vengan también los contaminadores, o sea, que vengan a Manacruz, que vengan la boyaba, ¿cómo se llama esto? Con chicas, con chicas, con los chacuceros, o sea, no con los chacuceros, sino que vengan con chicas, con chicas, ¿qué hacen en materia? Porque son los grandes contaminadores. Y yo creo que todo guapo, de ahí es que pueden salir de estos proyectos artísticos o de difusión audiovisual, que es un hielo drogador en un pool. Porque a lo mejor es difícil que un Ciego Montero solo pueda cubrir un pool, pero si dicen un manero, ahora el pool, lo otro, y todo el mundo con un poquitín, sale eso material. A ver, realmente eso salió de la iniciativa del festival con Ciego Montero, pero Ciego Montero no tiene presupuesto, muy realcible. No importa, eso no tenemos nada, muy bien. Vamos a decirte el hecho. Ay, yo sé que es bueno. Sí, es que yo sé que hay algo que van a... y a mí me pasa igual, porque es muy interesante. A ver, el tema de los presupuestos es un tema complicado, porque todo el mundo sabe que aunque se tiene seis meses antes, se van a seis meses después, después que te lo detrás, ¿no? Y por lo tanto, casi nunca entra en unión lo que tú te habías proyectado, como finalmente, el dichoso, la dichosa cifra directiva que te dan para hacer las cosas. Estamos en febrero, por ejemplo, y nosotros no sabemos qué vamos a hacer, qué podemos hacer, y eso quiere decir que es como si no pudiéramos hacer nada. Yo no lo puedo comprometer ni siquiera con un hombre, ahora mismo, como estamos comprometidos, hace más de un año, en hacer una serie entera de música ecológica, además se lo dije, compensada, organizada, con los especialistas que deben ser para que salga esa música ecológica, porque no se lo puedo comprometer una vez con un kilo. O sea, en la vida real, yo no tengo nada. Sí. No, espérate, en el tema, para poder pasar, para poder pasar, empieza a contar. El equivalente, a veces el dinero no es lo más importante. Sí, 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 mira, yo tengo las personas, fíjate, yo sí sé lo que tengo, yo tengo las personas con las capacidades instaladas, con las habilidades, tengo las personas, tengo el medio de difusión, que es muy importante, muy importante, y todo el mojado no se puede mirar cuándo, porque además puede ser muchas cosas interesantes. Pero para poder destrabar el parágrafo de poder producir un contenido específico, tengo que pasar por todo eso que traje, que es, si la organización mía, que es la que me da el presupuesto para yo trabajar, lo tiene dentro de sus prioridades. Y la diferencia aquí está, en que si una entidad dentro de sus prioridades entra en producir un material, ya cambia la cosa, o sea, ya a mí me hace, me da un valor. Bueno, dentro de los brazos, vamos a decir, digamos, es eso, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Vamos, bajo el amparo del festival Madre Tierra, vamos a empezar entonces a organizar, que realmente es eso, que vayan saliendo otras vertientes, vamos a empezar a organizar este tipo de plan, y si habíamos, por ejemplo, arriba, van a ayudar a todas estas cosas que es más, es decir, quizás es menos presupuesto y más social. El chisme es que nosotros acabamos haciendo esto mismo hace mucho tiempo, ¿eh? Estamos tocando miles de cuentas a la misma vez, porque nosotros sabemos, cualquiera sabe, que una televisión presupuestada no es capaz del público de la necesidad de comunicación de las instituciones de su país, mucho menos cuando la comunicación con, digamos, fuerza que mueve a la sociedad ha ido ocupando el lugar que tiene que ocupar la sociedad, finalmente. Bien, y por lo tanto nos damos un abasto, eso lo sabe como común. Nosotros vivimos en presupuesto nacional, que el presupuesto es en moneda nacional, y es muy poco para cubrir el año, lo cual quiere decir que sí hemos tocado muchas fuerzas, y hay entidades que ya estamos, con las que estamos colaborando, que pueden posiblemente mañana, esta semana que viene, decirnos, vamos a coger parte del presupuesto que estamos pensando para apoyar el marqueta. O sea, no hay desolado. No, miren, por eso yo creo que va a ser muy importante, a ver, lo que estamos haciendo aquí, le pareció raro a Salia la otra vez, pero es una práctica que nos ha dado resultado. No, no, lo vamos a socializar. O sea, yo lo mando por la lista y se lo mando a todos. La mayoría de esta duda. Yo creo, ok, que ya comprendí el proyecto. Vamos a eso, a canalizarlo directamente con el señor Montero, y con otra, a pedirte para que estemos ya. Pero de todas formas, debemos convocar a la población o a las instituciones, hacer nuevos audiovisuales. Estoy diciendo obras. A ver, el año pasado, el año pasado, nosotros pretendimos hacer un ecochilín en el Abreo Funda. O sea, un ecochilín con un edificio hecho con reciclado, de tejer, y una vez que se libre de eso, pero sobre todo, esto es un reciclado. Tuvimos un arquitecto en el oficino de historiadores, que nunca había hecho, empezó a hacer. Cuando lanzamos la convocatoria, más de diez embajas se ofrecieron y empezaron a traer cosas. Actualmente, el parque metropolitano tiene un contenedor lleno de bonos platos. ¿No es así? Todo lo que se le va a hacer es que tiene bonos platos. Bueno. Entonces, ¿qué estamos hablando? Aparte de la universidad, ya eso no tiene un plato. Eso es un proyecto directo, ver cómo, si no va a una empresa, buscar tres o cuatro que puedan cubrir el financiamiento de ese proyecto. Pero ahora lo que estamos hablando es desmovilizar, por ejemplo, los muchachos del IDI, los que se ven y quieren colaboración para que, cuando lo pongan, hagan cosas, porque eso puede estimular a que las empresas, por la visibilidad que le da financiar ahora ese tipo, colaboren también en los que hemos logrado. Perfecto. Porque además, eso vale la pena de buscarlo. Eso sí, vale la pena de buscarlo. Eso sí, vale la pena de buscarlo. Eso queda, con una obra sentitiva. Eso lo puede poner en disimples espacios, y pueden hablar muchísimo respecto de eso. Lo puede poner con un comentario, lo puede poner con una aplicación adicional, lo puede poner suerte cosas. Pero sí, llevan un proceso, digamos, fíjate que son dos muy antiguos, pero son iguales más ya para el tema de la resolución de comunicación. Yo, en la realidad, me siento mucho igual. Entonces, para seguir avanzando, nos queda el concierto, que es la parte ya más recreativa, quizás, lo que es, por desgracia, la comunidad es lo que quizás más ve, la manera de bailar. Bueno, bueno, entonces, el concierto va a ser, los conciertos van a ser por la línea de Cubanos en la Red, Buscada. Fran Delgado y Luis Alberto de Alcilla. A ver, esto es Fran Delgado, con las canciones, o la canción que tiene destinada Río Quibú, quizás uno o dos canciones más, con Luis Alberto, porque, si conocen, ellos tienen un proyecto en el sábado, se llama La Máquina de la Blancolía, Territorio Libre de Reggaeton. Entonces, ellos van a descargar un poquito ahí. Ah, muy agradable que son. Entonces, a ver, después pueden ver perfectamente los objetivos, que algunos los tienen. Que uno de los objetivos, realmente, del festival, aparte de las canciones puntuales y todo esto, la Red Protectora del Río, es esto, es sacar. Es decir, es casi otro subgrup, es decir, es el rector de todos los demás festivales. Los festivales lo que queremos es eso, como el parque mismo se sumó, que se abone el poder. Es decir, el parque asumió una serie de recursos que yo, siendo trabajador del parque así hace años, no pensé que el director, este director, porque tenía muchísimo, me dijera, asumiera y dijera, el espo va con mi, bueno, por mi institución, los sueltos van a ir por nosotros, y una lona. me dio, me asombré realmente. Me asombré. Me asombré. No sé, con la siembra, el recurso humano, sí, realmente esto fue. Pero además dijo, que si fallaba la tarima, que es un recomido de una empresa, que es también la suya. O sea, que es ya... A ver, ese festival, ya el parque no lo guardaba. Si lo ponen en plan, es el año que viene. Quizá lo que tiene que pasar es eso, como hay un objetivo de replicar esto, es que entonces otros barrios, o otros gobiernos, quieran asumirlo, es decir, quizá un poco de animarnos, pero promover esto, y quizá como ya esto está bien organizado, es, necesitamos esto. O sea, nos reunimos, porque ya tenemos una base, y de ahí sale todo lo demás. O los problemas puntuales de cada barrio. Ahora, hay una cosa. Yo, a ver, aquí se nos sumó también, el Grupo Número. Es un grupo de jóvenes, que trabajan en el tema del jazz, en la funcionalidad alternativa, que es también del centro. Y, eh, yo pienso, que podemos convertir eso, no en conciertos de los, sino, en un reto, en un concierto del ángulo, en un festival del ángulo. O sea, que la gente empiece ya a hacerle canciones al ángulo. Y estipular, en que los trovadores, los cobertas, por ejemplo, ya nos escribió, de Arimo a Nau, un grupo, que él ve música también, es un, es un bicho, que toca el Nau, pero que ellos tienen ahí un grupo, que llevan años trabajando, con el tema del río Arimo a Nau, que yo publiqué, en un escrito un poco fuerte, que mandaron, que lo suscribe Silvio Rodríguez, que fue abajo. Y, ellos quieren venir, a hacer su pasija, que le han hecho algo, que están muy preocupados, con su huerca, y, yo creo que esto, puede ser una práctica, que se va a entender después. La Bahía, ya, nos está pidiendo, hacer este mismo festival del río, después, ya no será, en el Rullanú, en el Rullanú, en Huertín Pérez. Porque ellos tienen ya, una serie de, de, de consejos preparados, pero bueno, ya es el parque, que lo puede dar, pero es el primero. A ver, el tema de infraestructura, ya, el problema, ya, que yo soy, que estoy agotando por productos. A ver, en infraestructura, el tema de logística, serio, confirmación, me dijiste, que tu empresa asume, transporte. A ver, mi empresa se comprometió, con el camión, para transportar, la pantalla, va por cierto, pero hay que transportar, escenario, instrumentos, de Moncada, y algo que debe ser de Moncada. Tenemos un problema ahí, que Moncada, tiene una invitación, a Venezuela, que ellos no saben, si van o no, dicen, ven, si no, a Venezuela, o vamos a venir arriba. O sea, que si no fuera Moncada, entonces, no va a ser vacunado. Porque el audio, que tenía un proyecto, es decir, a ver, aunque en playa, se comprometió, con poner, el cuadro que quedaba, es insuficiente, para, para los, o sea, para mí, el calzado, de Moncada, porque aquí, se brindó malamente, su Moné, su Caribe, y que ya participaban, en Madre Tierra, y dijimos que no, que no es complicado, cantar raro, porque de pronto, cantar raro, con la salsa, y la eso, en vez de hacer una tía, de educación ambiental, se convierta que eso, cae, no hace nada. O sea, que ahí estamos tratando, de mantener, la música no, a ver, y, y por eso, si, tú querés decir algo, un momento. Yo quería explicar, rapidito, que él está hablando, de materiales, medioambientales, audiovisuales, y quería explicar, porque hay gente, que no sabe, qué cosa es la alegremia, que es un proyecto, que viene de la, de Latinoamérica, que son seis A fundamentalmente, aire, agua, alimento, amor, que es no violencia, arte, son esas A, se trabajan, desde un sistema, de diagnosticar lugares, con problemas, hacer una estrategia, mejorarlos, y al final, llegar a un concepto, de salud, de los ecosistemas, para que haya salud, humana, y si no, no hay felicidad. Entonces, yo puedo, a través de una página web, que ustedes me den, que les lleguen a ustedes, todos los materiales, de, el movimiento, de salud, el movimiento mundial, de salud de los pueblos, al cual pertenezco, hace muchos años, y, eh, se trabaja, el tema del agua, y hay mucha documentación, de trabajos exitosos, que se han hecho, del cuidado del agua, que se pueden proyectar. Y luego, una sugerencia, que yo quiero hacer, yo puedo aportar, eso lo tengo aquí mismo ya, los documentales, de Misaru Emoto, que todo el que lo conozca, si no busquenlo, es un japonés, que hizo investigaciones, y demuestra, que solo, con cantarle, y hablarle al agua, de una manera, eh, buena, de, por ejemplo, la música clásica, también, cambia la estructura del agua, a nivel físico. Y yo tengo, todos los documentales, y todas las experiencias, que hay, inclusive de niños, en escuelas. O sea, que aun cuando no hay ninguna esperanza, cantar al agua, va a cambiar. Y está en, en armonía con eso, y justifica, inclusive, grupos, en latinoamérica, de canto al agua. Entonces, yo creo que eso, viene muy bien, con el festival, yo se lo puedo dar, toda la documentación, que yo tengo, tengo los libros, tengo todo eso, y ya eso está ahí, para ustedes. Y, les puedo facilitar, todo lo de, la asociación mundial, de salud de los pueblos, que tiene, una compilación, a través de la alegremia, de lo que ha hecho la alegremia, en latinoamérica. Marta, yo por eso, se proponía, que, conferencia objetiva, de la alegremia, está acá. A ver, puede ser bien antes, empezando conciertos, y así, usa la misma pantalla. De todas formas, los materiales son bienvenidos, para que nos pongan en otro concierto. Pero, se puede hacer, no dos horas, pero a lo mejor media hora, de, de usar la metodología, de la alegremia, de los niños. Nosotros, a ver, Marta, nos ayudó a nosotros, a escribir, varias canciones, que, nos pidió, la fundación, Niño a Niño de Ecuador. Que por cierto, Marta, mandaba, unos discitos, que ya salió, y nos ha llevado ahí, porque, lo presenté al cubaico, y el cubaico me pidió, y nos quedé, me quedé sin hijos. Pero bueno, ahí unos discos, con materiales audiovisuales, además, de la alegremia, ya también, fíjense, lo tengo que pasar, en la televisión. Pero bueno, lo tiene el cubaico, lo mandé a pedir más. Eh, yo creo que sí, han venido a otros festivales, incluso, miembros, de, de la administración, de la herenia, de Colombia, le han, hemos hecho, ceremonias al agua, yo creo que eso, vale la pena hacerlo ahí, también en el río. Ahí, la gente, la espiritualidad, es importante, hemos hecho el, el sismo. Como mismo, la ciencia, tiene muchos problemas, hay otros, que se resuelven, con, sentipensales, que es como llaman, eh, nuestro maestro, el, eh, se va a llamar, el, Julio, eh, de Argentina, que es quien, nos ha enseñado, esa metodología, se lo llevaron, se lo llevaron también, el centro, Felipe Varela, o sea, hay varias, se lo llevaron a UNICEF, a, a, a OPS, estamos pensando, replicar, el trabajo de la fobia, aunque digo, que fue lo que hizo, Ecuador, y, y, eso, va a estar ahí, a ver, en todos los concientos, cantamos la DNM, y hacemos un pequeño ejercicio, ayer lo hicimos, con los especialistas del Ministerio de Educación, que están reunidos, con los del Tulipán, y se quedaron levantando. Entonces, yo creo que, eso es una práctica buena, y por el país. El año pasado, tú dijiste, tú sabrás de la semilla, de nosotros, que había que hacerlo, en todos los países, y nosotros este año, estamos listos, parcialmente, a hacerlo, así que, empezamos a cantar rana, si tú quieras. De todas formas, hay indicaciones, a más de tierra, este año, primero, de que, para nosotros, un reconocimiento, como decía Solaya de la Madre, el Festival Piña Colada, nos ha invitado, a que nosotros, inauguremos, el Festival Piña Colada, del Ciudad de Ávila, vamos a hacer, algunas acciones, no todo lo que hacen, pero, no podemos, nunca entrar a ellos. Eh, también, nos invitó, el Festival de Cine Bob, que ahora, lo preside, Jorge Cruz Urrilla, y vamos a estar, posiblemente, el concierto, del Día de la Tierra, este año, lo vamos a activar. Aunque, nos está pidiendo, el, 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 alguna gente, o sea, que quieren venir, como es el caso de, este, por lo mejor. Carlos Vive. Eh, Carlos Vive, Carlos Vive, y, eh, nuestro, dragán, bajista, de ser, de ser, Lo, negligimos eso, de hacerlo a Ibarra, pero ellos quieren hacer, en La Habana, un concierto. O sea, que lo más seguro, es que, celebramos Día de la Tierra, aquí, a lo mejor, 19, 18, y después, 22, vamos a llevar, con un problema, de no estarmos moviendo, de una provincia, a la otra. Yo pienso, acá vamos a ver, y, ya cerramos, diciendo, el tema logística, es, discutiblemente, hay que atender, a una cantidad de personas, con el tema, de alimentación. en los líquidos, ya los tengo, la parte de la, la firma, eso está, el tema de la pintura, bueno, para lo menos, restaurar un mural, hasta el día, no está todavía, el apoyo, pero a lo menos, la pareja, para lo menos, un mural, porque si no, me voy a sentir, muy bien. Es decir, aunque todo fluya, por parte ya de, ahí encima ya. Lo otro que queda, bueno, ya la confirmación, está haciendo, ese transporte, audio, ya con eso, creo, que está, todo bien. Bueno, la empresa, ya tiene, lo que nos fue ayudar, yo creo, que la primera edición, esta, por eso, no vamos a incluir, el resto del festival, aunque a todos, le estamos pasando, las acciones que hay, porque esto le sirve, a la provincia, que quiere incorporarse, desde ahora, con esas acciones, si mañana, se dice, vamos a hacer, una, un panel sobre esto, bueno, ya sabe la fecha, que está ocupada, la que no, para poner, por ejemplo, en el caso del IVA, yo creo que es importante, para que fije, esa cosa ahí, si vamos a tener, en IVA, esa, aquí tenemos, esa debilidad, que no está participando, en el Instituto de la Música, con nosotros, de Soraya, a lo mejor, tú nos puedes ayudar, en hacer un contacto, como es, para la próxima, con los de las palas, para llegar, sobre todo, porque, es interés, del Instituto de la Música, pidiendo a esa empresa, que el Festival Aponte, también, o sea, que hay determinadas acciones, que, que el turismo, no hay que pagar, nosotros estamos tratando, de hacer todas las acciones, y las guías, el año pasado, tuvimos bastantes problemas, pasamos en la sala tropical, porque pedimos, anunciamos, que la entrada, era un poco un plástico, y después, hicieron por, por eso, este año, vamos a enviar la locación, a pesar de que, le vamos a tener, buenas condiciones ahí, lo vamos a hacer, en Ciudad de Libertad, eh, la, el, el gobierno de Mariana, o menos, de hecho, la dirección de educación, le está entregando, así de solo, entre abajo, la función con él, lo vamos a preparar, ellos nos han pedido, que lo administremos hoy, vamos a, a reparar ese, algunos espacios, para hacer ahí, la galería, y poner las exposiciones, de arte, que ahí pueden entrar, momentáneamente, lo que sea, antes de lo que sea, con los polos, por ejemplo, y hubo otras cosas, que hay por el camino, con Esteban, de Arte San Felipeño, y el embajador de Guatemala, estuvimos, la semana pasada, viendo, a este artista, que hace, cuadros, con alambre, de, 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 de teléfono, de, 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 de,